¿Me ayudas a acomodar mi pantalón y mi pie? ¡Ja ja ja! ¡No mames! Tenemos la siguiente fotografía y el chico me pide acomodar la pierna porque está en muy mala posición. Lo primero que hago es limpiar el fondo para después hacer una selección únicamente a la pierna y tratar de acomodar con deformación. Pues la neta no se ve tan mal. Después de eso hago los ajustes finales. No olvides seguirme y compartir este video. Después de mucho bla bla, este es el resultado.